Se cumplen 14 años de la salida a los cines de la película animada The Clone Wars, en donde se nos presenta por primera vez a uno de los personajes más importantes de la saga, Aso Katano, padawan de Anakin Skywalker y de quien no se había mencionado antes. La trama se desarrolla entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith, mostrándonos un poco más a fondo cómo se vivía en la galaxia durante esa emocionante época. En este video veremos algunas curiosidades sobre esta interesante película. El director Daifiloni propuso originalmente que Aso Katano fuera la nueva padawan de Obi-Wan Kenobi, pero George Lucas insistió en que sería el aprendiz de Anakin. Cuando Aso Katano se dirige a los clones de la bahía del hangar, un droide rosa está de pie junto a Artu Ditu. El nombre de este droide es Artukeiti, y se incluyó como una forma de honrar el trabajo de la Legion 501, un grupo internacional de clientes de Star Wars que realiza innumerables horas de trabajo voluntario para muchas organizaciones benéficas. El droide fue creado en memoria de Katie Johnson, hija del fundador de la Legion 501, Alvin Johnson, quien murió de cáncer a la temprana edad de 7 años. Algunos de los clientes construyeron un Artu Rosa, llamado Artu Katie, para Katie, para brindarle comodidad en los últimos días de su vida. Esto fue para reflejar la escena de Star Wars al episodio 2 El Ataque de los Clones, cuando Artu Ditu vigila a Padme mientras ella dormía por la noche. Cuando Matt Lanter hizo la audición, le dijeron que estaba leyendo para el papel de Dake Starkiller, y que lo interpretará como un cruce entre Luke Skywalker y Han Solo. Solo cuando tuvo el papel se le dijo que interpretaría Anakin Skywalker. Ashley Eckstein originalmente audicionó para la voz de Padme Amidala, pero le dijeron que sonaba demasiado joven. Sin embargo, los productores la llamaron y le pidieron que jugara con diferentes acentos. Después de algunas audiciones más, la contrataron y le dijeron que usara su voz normal para el papel de Ahsoka Tano. La versión animada de Anakin Skywalker usa el mismo tipo de armadura para el cuello y los hombros, que su futura identidad de Lord Sith, Darth Vader. La nave que Anakin toma desde la plataforma de aterrizaje en TEC se llama El Crepúsculo. Es un viejo carguero coreliano. Skywalker continúa usando la nave durante la serie de televisión de Clone Wars. Dave Filoni ha declarado que esto finalmente le da algo de crédito a la afirmación del tío Owen de que el padre de Luke era un navegante en un carguero de especias. El tocado blanco y la capa de viaje que usa Padme mientras visita Zero the Hot se diseñaron originalmente para Star Wars, el episodio 2, el ataque de los clones, pero nunca se usaron en pantalla. En ese momento se publicaron varias imágenes detrás de escena de la producción, en las que se ve a Natalie Portman con el casco. Esta fue la primera película de Star Wars que no tuvo un desplazamiento del texto introductorio durante la secuencia del título. En cambio, la premisa de la historia se establece mediante la voz en off de un locutor que describe escenas de fondo. En el arte conceptual, Ahsoka Tano se llamaba Ashla, que es el nombre del joven de la misma especie que se ve en Star Wars el episodio 2, el ataque de los clones. Sin embargo, el vínculo entre estos dos personajes pronto se eliminó. El Capitán Red se basa en los cómics IRC Trooper Alpha de Dark Horse, pero al darse cuenta de que ya había otros tres personajes cuyo nombre comenzaba con el sonido A, Anakin, R2-D2 y Ahsoka, Josh Lucas optó por el nombre Reds. Esta película tiene cuatro escenas eliminadas. Estas escenas incluyen, a través de las filas, una escena extendida de Anakin y Ahsoka escabullándose a través de la línea enemiga. Rancor Pit, una escena de lucha entre Anakin y Ahsoka contra Sad Ventress cuando salen de TET. Platform Droid Fight, una escena donde Anakin y Ahsoka luchan contra un droide buitre, después de que su cañonera es derribada. Y Cargo Bay, una escena en la que Anakin lo den a Ahsoka que vacía la bahía de carga en el crepúsculo. Con solo una hora y 38 minutos de duración, esta es la película más corta de Star Wars. Ewan McGregor, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Aya McDarney, Frankie Oz y Temoran Morrison fueron los únicos actores y actrices de las precuelas que no regresaron y brindaron las voces de sus personajes en esta película. Sin duda la película The Clone Wars de 2008 nos sirvió como abrebocas para la gran serie La Guerra de los Clones que todos amamos y disfrutamos. Si quieres saber más sobre The Clone Wars puedes escribir en la caja de comentarios. También puedes darle like a este video y seguir activando la campanita. Y recuerda que la fuerza te acompaña siempre.